Para el caso estamos en contacto ahora con Antonio Donel, Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica, que ayer estuvo movilizando en la ciudad de Rosario. Se congregó la UOM en la intersección de Paraguay y Córdoba y de allí marcharon junto a otros gremios de la ciudad. ¿Cómo estás, Antonio? Antonio Batemarco te saluda. ¿Cómo va, Batemarco? Buen día. Muy buenos días para vos. Bueno, ¿qué análisis podemos hacer de lo que sucedió ayer en la marcha, en la ciudad de Rosario? Bueno, que fue un paro contundente, con una gran movilización, la verdad que en ese sentido muy positivo. Triste por tener que estar de nuevo en la calle para defender nuestro puesto de trabajo y nuestro derecho y expresar nuestro repudio al FMI. Porque pensábamos que los argentinos no íbamos a tener que volver más a marchar por eso, pero debido a la política que lleva este gobierno a nivel nacional, los últimos dos años y las evaluaciones que hicieron en el último tiempo, bueno, el trabajador se vio perjudicado, devaluaron y licuaron su sueldo y bueno, este gobierno en sí no tiene una política industrial. Entonces los gremios de industria lo vemos en la obligación de salir a luchar para defender nuestro puesto de trabajo y la industria nacional. Decías, gremios de la industria, pero también había gremios estatales, gremios de índole privada. Pese a las diferencias que las existen al interior del movimiento obrero organizado, y muchas, si uno quiere, hay sectores de izquierda más afines al gobierno nacional, otros menos afines, otros más afines al gobierno provincial, otros menos afines. La cuestión es que, pese a las particularidades del caso, se vio un gran colorido en la marcha y marcharon desde muchos sectores sindicales. No sé si coincidís con esto. Es verdad, se vio mucho, te digo por eso que te había dicho al principio, fue un gobierno con un paro, con una gran movilización de todos los sectores, los trabajadores, en la calle siempre los vemos unidos en la lucha, así que, y es como vos decís, acá no es el sector, acá somos todos trabajadores, a uno le va a llegar primero, a otro después, pero si no se cambia esta política, primero serán los gremios de industria, después serán los gremios totales o los gremios que sean, pero esto es la realidad, si no se cambia este plan económico que lleva este gobierno adelante, vamos a pasar mal. Sabemos que ahora las consecuencias las empezamos a pagar ahora a diciembre. Va a empezar a crecer la inflación, la pobreza, y va a empezar a haber despido porque va a seguir habiendo recesión. Claro, esto en la práctica fue la revalidación de los títulos de la CGT o al menos de la conducción de la CGT, porque, bueno, recordemos que muchos habían hecho fuertes críticas a lo actuado por la CGT y de hecho la Unión Obrera Metalúrgica había justamente dicho las públicas diferencias, ha hecho públicas las diferencias que mantenía con la central obrera. ¿Esto, de alguna manera, vuelve a poner a la CGT como representante legítimo de los trabajadores? Y la CGT siempre tiene la representación legítima de los trabajadores. La institución no es mala, a veces la hace más mala o menos mala, quien las conduce, pero yo creo que el movimiento nacional de los trabajadores va a tener que dar cuenta que acá vamos a tener que luchar del color que seamos todos los días, vamos a tener que luchar juntos, porque si no la vamos a pasar mal los trabajadores y sobre todo van a empezar, ya como te dije, los primeros que estamos sintiendo esta crisis somos la indústria, pero podrán seguir los demás gremios, así que acá todos los trabajadores, nadie va a escapar de esto si no lo corregimos. Estamos siguiendo los caminos de los años 90 y si no le damos un cambio a esto, si el gobierno nacional no le da un cambio a esta política, vamos camino al 2001. Claro. Y en lo que respecta específicamente a los metalúrgicos, bueno, ¿qué análisis se puede decir de lo que está viviendo hoy el sector en la Argentina, a nivel global, no? Ya hemos hablado en otras oportunidades de lo que sucede aquí en la ciudad de Rosario. Y a nivel global está aún muy preocupado porque se está cayendo el consumo, la importación, la tarifa, hay una serie de factores que hacen que la estemos pasando mal, no solo los metalúrgicos, como te dije antes, son todos los gremios industriales, si no se frena la importación, no se corrige la tarifa y el trabajador no recupera el poder adquisitivo, acá no va del consumo, si no hay consumo, no hay producción, y si no se frena la importación, es otro golpe duro para todos los trabajadores argentinos, si no se corrige ese rumbo, la van a pasar mal los trabajadores. Y hasta ahora no vemos señales, es todo lo contrario, vemos que de acá a fin de año la crisis se va a agudizar. ¿Cómo sigue esto, a futuro, ustedes como UOM, pero también como parte del colectivo obrero, qué medidas van a tomar? A nivel nacional, todos los gremios industriales, la UOM está hablando con todos los gremios industriales para salir a llevar adelante alguna medida de fuerza diferente a la que se haga, y si la CGT sale con un plan de lucha, la UOM lo va a apoyar. Claro, el cese de la importación es lo principal que hoy por hoy demanda el sector metalúrgico para mejorar la situación del sector. Sería eso, la carifa y paritaria libre, para poder recuperar el poder adquisitivo. Claro. Por último, en lo relativo a la CGT regional Rosario, ¿qué podemos decir? Nosotros entrevistábamos días pasados a Oscar Barranuevo, secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias, y él concluía que había que normalizarla la CGT, porque debe ser canal de contención para los trabajadores hoy por hoy en la ciudad. ¿Qué opinión tenés vos? Lo mismo acá hay que ponerse y normalizar a la CGT y dejar diferencia de lado y pensar que somos representantes de todos los trabajadores. De una manera u otra, más rápido o más largo, la CGT de Rosario va a quedar normalizada. Ojalá es el anhelo de todos los que estamos al frente de un gremio, ojalá lo podamos realizar. ¿Se puede llegar a normalizar antes del fin de año? No, no pongo fecha. Siempre que se pueda, pero si normalizamos para conducir realmente a una CGT, no un amontanamiento para decir, se formó la CGT. Muchas gracias. Tenemos que conseguir a alguien que conduque y contenga todo. Claro. Esa es la premisa. Muchas gracias por el contacto, como siempre, Antonio. No, muchas gracias a vos. Chau, chau. Adiós. Bueno.